Nuestro compañero José Camilo nos tiene una invitación bien interesante, estímulos del distrito para premiar la gastronomía capitalina. Ahí lo que vemos, una changüita. ¡Qué delicia esta hora de la mañana, José Camilo! Espero que una sea para usted, la otra no la alcanza a traer. Y bueno, ¿cómo funciona esta convocatoria? ¿Quiénes pueden participar? José, lo escuchamos. Lina, muy buenos días. Nos encontramos en la plaza de Paloquemao con este delicioso plato típico bogotano. Aquí estamos con la changua y estoy muy bien acompañado con Angélica Martínez. Muy buenos días, bienvenida a Río Bogotá porque vamos a hablar acerca de Sabor Bogotá. Una iniciativa que se lanza aquí en la capital para premiar estos platos típicos y también comida internacional. Bueno, Angélica, sin más frámbulo, cuéntanos más acerca de esta iniciativa. Buenos días, Camilo. Muchas gracias por aceptar la invitación y a todos ustedes que hoy nos están escuchando y nos están viendo. Sabor Bogotá es una apuesta de la administración de la alcaldía de Carlos Fernando Galán, de la alcaldía de Bogotá, en donde estamos promoviendo y fortaleciendo la industria gastronómica, pero sobre todo la identidad cultural. Porque desde la diferencia, la diversidad, nos encontramos comiendo esto, un buen plato de desayuno, de changua, aquí en Bogotá de Ajiaco. Y queremos precisamente en este momento, donde nos hemos unido, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Desarrollo Económico, el Instituto de Turismo y el IPES, para promover exactamente los sabores de nuestra tierra. Por eso queremos hacer un premio en donde las personas los invitamos a que se inscriban y participen. Vamos a estar entregando cerca de 100 millones de pesos en premios a restaurantes, a chefs, a cocineros, en diferentes categorías. Queremos exaltar a esos migrantes que decidieron que hoy Bogotá es su ciudad, es su casa. Y queremos para eso que los restaurantes que son de comida italiana, mexicana, francesa, española, en fin, de todos los lugares del mundo, participen, se inscriban, para poder encontrar los mejores sabores del mundo presentes en Bogotá. Bueno, Angelica, para contar, ¿qué categorías son? ¿Cómo la gente se puede inscribir? ¿Por dónde se puede inscribir? Bueno, a través de la página de la Secretaría de Cultura, ahí van a encontrar un botón donde dice Sabor Bogotá. Pueden ingresar ahí y poder ver todas las categorías e inscribirse directamente. También, si podemos poner el link, invitaciones.scrd, si lo que no me tengo muy claro todo el link, para que por favor me ayuden a colocarlo. Pero la idea es que ustedes puedan concursar para el mejor ajiaco de la ciudad, volver a esos días del Festival de Ajiaco y encontrar el mejor ajiaco que tiene Bogotá. También hay categoría en Changua y en Once Santa Fereñas. Queremos innovar en estos sabores que pueden ser a veces de gusto de unos, de otros no tanto, pero que muchos rolos amamos y adoramos como es la Changua. Y también hay un premio nuevo, empírico, que es que cualquier persona puede hacer la mejor empanada de la ciudad y queremos ayudar a exaltar esos sabores. Por eso los invitamos, hay plazo hasta el 29 de agosto de inscribirse, son cerca de 100 millones y la idea es que podamos juntos encontrar los mejores sabores de Bogotá. Angélica, muchísimas gracias, pues ya saben, hasta el 29 de agosto poder inscribirse para participar en Sabor Bogotá. Y así es, aquí los dejamos, yo voy a disfrutar de esta deliciosa Changua desde la Plaza de Palo Quemado. Los dejo con más información en Arriba Bogotá, que sí les responde a la ciudad. 6 de la mañana, 31 minutos, la exquisita gastronomía bogotana y estímulos para... Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.